Bueno, primero, buen día. Mi nombre es Emilia Carvallo-Bueris. Mis compañeras son Camila Tosco y María Victoria Mereles. Nuestro director de trabajo final de investigación es el licenciado Gonzalo Martínez. Y nuestra temática de investigación es la influencia del autorreporte de síntomas vocales en el reflujo laringofaringio y calidad de vida en relación a voz en los docentes. Para comenzar, vamos a hacer referencia a que si bien diversos autores, como pueden ser Alanassi, Araujo, Ramírez, entre otros, han estudiado con anterioridad las variables síntomas vocales, reflujo laringofaringio y calidad de vida en relación a voz. Nosotras, en nuestra investigación, nos centramos en la población docente de la ciudad de Córdoba, debido a que estos profesionales, al usar la voz como herramienta de trabajo, tienden a presentar mayores alteraciones vocales en comparación a las personas que no se desempeñan en esta profesión. Esta afirmación la podemos ver avalada por Sala Sánchez en su investigación realizada en 2004. A su vez, nos enfocamos en los docentes, gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, en donde hace referencia al gran número de personas que se desempeñan en la docencia, por lo tanto, la presencia de consultas por alteraciones vocales van a ser más evidentes, generando un punto de interés para la fonobiología. Bueno, con los problemas de investigación, planteamos cuál es la influencia que tiene el autorreporte de síntomas vocales en la región de la lengua faringio, calidad de vida en relación a voz en los docentes, nivel primario y secundario de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2019. Camila, un poquito más fuerte para que se registre en la grabación, al micrófono más cerca de tu voz. Perfecto, ¿ahí se escucha mejor? Bien. Bueno, a partir de este problema de investigación, nos determinamos un objetivo general, que fue determinar la influencia del autorreporte de síntomas vocales en la reflujula de la lengua faringio y calidad de vida en relación a voz en docentes, nivel primario y secundario, en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2019. A partir de este objetivo general, se hicieron un corte específico que consiguió, en determinar un autorreporte de síntomas vocales en los docentes de ambos niveles, considerar la presencia de reflujula de la lengua faringio en los docentes de nivel primario y secundario, analizar la calidad de vida en relación a la voz en los docentes de nivel primario y secundario, y por último, determinar el nivel de significancia entre el autorreporte de síntomas vocales con la presencia de reflujula de la lengua faringio y la calidad de vida en relación a la voz en los docentes. A partir de estos objetivos, nos planteamos una hipótesis, que era que existe un nivel de significancia relevante en el autorreporte de síntomas vocales con la presencia de reflujula de la lengua faringio y una calidad de vida en relación a la voz anormal. En docentes, tanto de nivel primario como secundario, de la ciudad de Córdoba, Argentina. Realizamos un estudio de carácter descriptivo, transversal y correlacional con fuentes primarias de recolección de datos. Se incluyeron en este estudio docentes de ambos sexos que trabajaban en el nivel primario y secundario y que respondieron de manera adecuada y cuestionaria. Este cuestionario se administró de manera humana y el mismo se basó en un autorreporte de síntomas vocales y en dos testes estandarizados por un lado el RCI y por el otro el VHI. Ambos en sus validaciones al español, en sus cuestiones validadas al español y cada uno con su línea de corte en el caso del VHI, una línea de corte de 11 puntos y un VRCI de 13. El momento de la toma de la muestra se realizó en el periodo de octubre a diciembre del año 2019 y quedó constituida por un total de 226 progencias. Una vez planteada la temática de investigación y sus objetivos, procedimos a crear el instrumento de recolección de datos que, como mencionó mi compañera, está formado por dos testes estandarizados como el VHI-10 y el RCI y a su vez, a partir de una búsqueda bibliográfica, las autoras realizamos un autorreporte de síntomas vocales debido a que no contábamos con un instrumento estandarizado para medir esta variable. El cuestionario se administró de manera virtual a través de la plataforma Google Forms y la toma de datos inicialmente se realizó mediante la concurrencia a instituciones escolares de la ciudad de Córdoba en donde presentamos una carta con la información relevante acerca de la temática y del trabajo requerido para nuestro estudio, el consentimiento informado y el link para acceder al cuestionario. A su vez, también realizamos una convocatoria a través de las redes sociales debido a que nos encontramos con algunas dificultades a ingresar en estas instituciones. Esta forma de difusión la encontramos plasmada en una investigación realizada por Maltar en el año 2012 donde justamente hace referencia a la validez que ésta tiene y a las ventajas encontradas en su uso. Particularmente, nosotras en nuestra investigación encontramos dos beneficios, uno fue llegar a mayor cantidad de personas para nuestra muestra y el otro fue que aligeramos el trabajo de campo. Una vez recopilado todos los datos, creamos una base en Excel la que posteriormente usamos para los procesamientos estadísticos. Analizamos cada variable por separado en cuanto a las variables sociodemográficas, calculamos la media, el desvío estándar y el rango para las continuas y para las categóricas, las distribuciones porcentuales. Realizamos una prueba T para muestras independientes y la comparación de medias la realizamos agrupando a los docentes en dos grupos en base a si eran o no consumidores de tabaco y alcohol. También realizamos un test chi cuadrado para ver la relación existente entre las variables para corroborar que haya una asociación significativa en estas. En ambas pruebas usamos un nivel de significancia de 0,05. Por último, como medio estadístico usamos una regresión logística múltiple la cual tiene como finalidad la de predecir la posibilidad de que ocurra o no un evento o una manifestación de interés. Esta prueba se basa en determinar a una variable como dependiente, en nuestro caso una dicotómica como los síntomas vocales, la ausencia o presencia de estos y considerarla en base a otras variables independientes como pueden ser el reflujo laringofaringio y la calidad de vida en relación a voz. Para luego ver si estas tienen relación y si la variable dependiente se puede considerar o no predictada de las independientes. En nuestra investigación los resultados arrojaron que ambas variables independientes presentaron una relación significativa con los síntomas de los docentes por lo tanto se puede considerar predictiva para un nivel de significancia de 0,05. A su vez tenemos el aporte de los dos ratios los cuales todos dieron resultado superior a uno lo que indica una asociación positiva entre estas variables. ¿Se tuvieron en cuenta para esta investigación variables sociodemográficas tanto continuas como lo son la edad medida en años la carga horaria medida en horas y la antigüedad laboral también medida en años. También se tuvieron en cuenta variables categóricas como lo son el sexo femenino masculino el nivel educativo en que ejercían su profesión si era primario o secundario y si eran o no consumidores de alcohol y tabaco. En cuanto a los resultados para estas variables la media para la edad fue de 43,4 años con un desvío estándar de 10,3 y un rango entre 24 a 76. La carga horaria la media fue de 23,8 horas con un desvío estándar de 9,6 y un rango entre 2 a 60 horas. La antigüedad laboral presentó una media de 14,1 años desvío estándar de 9,7 y un rango entre 1 a 35 años. En cuanto a las categóricas el sexo fue predominantemente femenino en un 89,8% de la muestra. El nivel educativo reflejó un 41,2% de nivel secundario y un 58,8% de nivel primario. Y por último en cuanto a los hábitos de los docentes 13,3% eran tabaquistas y el 38,5% refirieron ingesta de alcohol. Bueno, una de nuestras variables de estudio fueron los síntomas vocales que se pueden definir como la percepción que tiene la persona de la patología o de la alteración. Para Suárez López Acido un síntoma vocal es una manifestación que puede ser de carácter orgánico o funcional. También lo mencionan como una queja donde la persona puede informar acerca de las sensaciones referidas a la afonación. En este caso, en esta investigación se utilizó un autorreporte de síntomas vocales donde se debía consignar presencia o ausencia de dichos síntomas. Al confeccionar el instrumento previamente a eso hicimos una revisión bibliográfica donde creímos que tienen que incluir siete síntomas vocales los cuales fueron se quedan en la boca o garganza, fatiga vocal, dolor al hablar, esfuerzo al hablar, ronquera, pérdida de la voz e inestabilidad o temblor en la voz. Otra de nuestras variables de estudio era el retruco larínquo parínquio como lo define Ochoa Moreno como el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia la parínquia y la larínquia. Lo que puede provocar es modificaciones en la mucosa de dichas estructuras. Esta variable en esta investigación fue evaluada a partir del test RSI o índice de síntomas de retruco en el cual el sujeto puntúa nueve ítems de cero a cinco donde cero refleja la ausencia de la dificultad y cinco refleja una dificultad severa. Nuestra última variable de estudio era la calidad de vida en relación a la voz. La calidad de vida en sí es una medida compuesta de bienestar físico social y emocional como lo percibe cada individuo. Es una autoevaluación que hace la persona sobre su vida como un todo. Según Nava Galán define la calidad de vida como la apreciación que tiene el paciente sobre su funcionalidad actual y comparándola con lo que él percibe como posible óptimo y real. La calidad de vida en relación a la voz se puede ver afectada a partir de cambios en la funcionalidad vocal que generalmente es percibida por el individuo en la comunicación interpersonal. Esto puede afectar tanto a su ámbito laboral como a su ámbito social o familiar. Esta variable en este estudio también fue evaluada por el test BHI-10 en el cual el sujeto responde a 10 sistemas con una escala de carácter ordinal en el cual puntúa de 0 donde 0 es nunca y 5 y 4 es siempre hablando de la frecuencia en la que se presenta un síntoma. En cuanto a los resultados para los síntomas vocales los síntomas vocales más frecuentes fueron se quedan la boca o la garganta con el 66,4% y la fatiga vocal en el 58,4% de los docentes. El resto de los síntomas se presentaron en menores frecuencias siendo el menos relevante el dolor al hablar con 22,1%. Para el reflujo laryngofaringio el 42,5% de los docentes entrevistados reflejaron presentar esta alteración eso quiere decir que sus puntajes de RSI dieron superior a 13 puntos lo que deja expuesto que en el total de 226 docentes 96 refirieron presentar reflujo laryngofaringio. En cuanto a los resultados de la variable calidad de vida en relación a la voz al considerar las preguntas que valoran esta variable se llegó a que el 64,2% de los encuestados se referían por una calidad de vida anormal. Es decir que los puntajes del test BHI-10 fueron superiores a 11 puntos. Bueno, hay que relacionar la variable de síntomas vocales con el reflujo laryngofaringio y calidad de vida en relación a la voz que se pudo concluir que existe en mayores de norma día una asociación entre cada síntoma con la presencia de reflujo laryngofaringio y con una calidad de vida en relación a la voz anormal. Todos los test que se aplicaron fueron estadísticamente significativos con un valor de P menor a 0,001. A su vez, al comparar las proporciones de presencia de reflujo laryngofaringio y calidad de vida en relación a la voz anormal con cada síntoma vocal, no se encontraron resultados estadísticamente significativos con excepción del síntoma inestabilidad o temblor en la voz que en sí fue significativo. También al evaluar cada síntoma vocal con la presencia de reflujo laryngofaringio y con una calidad de vida en relación a la voz anormal, pudimos ver que el mayor porcentaje de relación se daba entre cada síntoma con la presencia de reflujo laryngofaringio. Solamente un síntoma que fue esfuerzo al hablar tuvo mayor relación, mayor proporción de relación con la calidad de vida en relación a la voz anormal. En este estudio y en esta investigación se intentó describir la influencia que tiene el autorreporte de síntomas vocales en el reflujo laryngofaringio y en la calidad de vida en relación a la voz en los docentes. Perdón, se desconectó Emilia. Bien, yo continúo, perdón. Bueno, como les dije antes, lo que intentamos hacer fue, bueno, ver si había una relación entre estas variables. Al ir analizando los datos y los resultados que obtuvimos encontramos ciertas similitudes y otras diferencias con investigaciones realizadas anteriormente. En este caso, el 42% Perdón, se dec... Sí. ¿No se ve más la presentación? Exactamente. Y a Emilia tenés apagado el micrófono. Perdón, se me desconectó. ¿Quién estaba presentando? Ahí. Bien. Esperemos... No, no, está bien, son cosas que pueden pasar. que se desconecte. Esperemos un segundo. Ahí se logra ver. Ahora sí. Sí, sí, sí. Pueden continuar. Bien. Bien. Como decía recién, al ir analizando los datos y los resultados de esta investigación, encontramos ciertas similitudes y diferencias con otras investigaciones realizadas anteriormente. En este caso, el 42,5% de los docentes manifestaron en el reflujo de la lingua farinquea. El reflujo de la lingua farinquea llevaría a la presencia, con la presencia de síntomas vocales, llevaría a una alteración en la calidad de vida. Lo que se puede ver comparado o semejado a las investigaciones que realizó Alan Asin y Ossur, en las cuales lo que ellos hacen es comparar los resultados de los testes BHI y RCI donde encuentran una relación significativa. Lo que estaría hablando sobre un vínculo entre esta variable. A su vez, al hablar de la calidad de vida en relación a la voz, el 64,2% de los docentes la describieron como una calidad de vida anormal. Como sabemos, la calidad de vida se relaciona con esta influencia por varios factores y hábitos. Esto se puede demostrar en una investigación realizada por Barreto Munébar en la cual él relata que existe un alto índice de incapacidad laboral debido a las manifestaciones vocales y a los hábitos a los que se encuentran expuestos a los docentes. Por otra parte, una diferencia que encontramos en comparación a otras investigaciones se dio en la manifestación de los síntomas. En este caso, el síntoma se quedó en la garganta o en la boca se manifestó en el 66,4% de los docentes y la fatiga vocal en el 58,4%. A diferencia de las investigaciones realizadas, por ejemplo, por Autíncia en Perón, Simóes, va a ser vila donde el síntoma que mayor manifestación tuvo fue la rontera. Bueno, además, en esta investigación, en este trabajo, lo que queríamos verificar era si había una relación existente entre las variables de estudio. Para eso, como dijo mi compañera, utilizamos una regresión logística en el estudio. Esta elección se debió a que, al haber leído una investigación realizada por Ferrer y colaboradores, utilizaron este mismo método y aunque las variables de estudio eran diferentes, encontramos resultados significativos. Por eso, creímos pertinente realizar esta regresión. Y también nos parece muy importante mencionar que a lo largo de esta investigación nos encontramos con una limitación que fue el momento de la toma de la muestra. Como dije anteriormente, esto se realizó en el periodo de octubre y diciembre del año 2019, lo cual fue a finales del ciclo lectivo y creemos que eso llegó a una falta de disponibilidad por parte de los pacientes afectando el total de la muestra final. Bueno, y para concluir, podemos decir que los resultados obtenidos durante esta investigación dieron un nivel de significancia relevante entre los síntomas vocales, la presencia de reflujo laringofaringeo y una calidad de vida en relación a la voz anormal. Al observarse un nivel significativo entre los puntajes de los tres test con los que estaba compuesto nuestro instrumento. También se observó que tanto el consumo de tabaco como el consumo de alcohol no modificaba la distribución de los resultados solamente en un solo síntoma se notó una diferencia significativa que era la patria vocal que se presentaba en el 67% de los consumidores. A modo de sugerencia, este grupo plantea que para próximas investigaciones sería pertinente que utilicen herramientas más objetivas como pueden ser una prueba ambulatoria de refluxo laryngofaringeo o pH-metría para así llegar a resultados más certeros. También sería pertinente profundizar esta investigación con una muestra más amplia, más significativa a la cantidad de docentes de la provincia de Córdoba. Por último, también sería conveniente excluir tanto a los consumidores de tabaco como de alcohol para así observar si modifica la distribución de los resultados o si solamente lo tenemos que considerar como un síntoma de clave. De esta manera concluimos nuestro trabajo de investigación y esperamos haber sido claras en la exposición. Muchas gracias.